Oye, escúchame cantar que bajo tu ventana vengo a dejar. Canto que saben los luceros que son los compañeros de mi corazón. La noche me aconseja quererte y me ayuda a decirte lo que siento por ti. Te juro que no quiero perderte y bendigo a mi suerte que me trajo hasta ti. Asoma tu carita morena esta noche serena que en la luna pintó. Yo te quiero, morenita divina, ilusión de mi vida vida en mi corazón. Amén. 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 Amén.